Buenas noches, mi nombre es Macedonio Vidal, oriundo de la Sierra Veracruzana, radicado en Puebla desde México desde el 68, y esto es La Rana en la Palangana. Estoy en eso del salto, pero no me quedan fuerzas. Hierve el aire y no hay certezas, hierve el agua y el asfalto, hierve la olla, hay sobresalto. Antes no me daba cuenta, y aunque el calor atormenta, el clima era soportable. Ahora el cuento sustentable, avala que no hay tormenta. Hay efecto saunadero, bajo nubes de metano, famoso gas de pantano, gas natural, el letrero, que cubre lo verdadero. El sol cambió de color, se incendia al alrededor, los bosques por consiguiente, y con una chispa ardiente, medio ambiente a todo ardor. Muere gente y animales, la vida se perjudica, el calor se intensifica, polvo con heces fecales, cubren los campos globales. ¿Cómo llegamos a esta era? ¿Sin sentir la chicharrera? ¿Sin concebir que el termómetro entraba en modo pirómetro, con todos en la sopera? La etiqueta sostenible enmascara mis heridas, mis zancas ya están cocidas, con arcaico combustible, en la estufa imprescindible. El caldo se vaporiza, por climática madriza, el ardor ya se percibe, la gente aún no concibe, lo que a todos nos rostiza. El político discurso dice que no pasa nada, que con mágica pomada, el progreso sigue en curso, en dramático transcurso. Especialistas dialogan, permanecen en su eslogan, conversan y dicen poco, evaden, global ciroco, mientras su cobro homologan. Ya no hay árboles de sombra, muchas especies se han ido, los polos se han derretido, fenece la verde alfombra, y eso casi a nadie asombra. Creo que ya he muerto también, alguien ya rezó mi amén, polvo bíblico me he vuelto, mi ser ha sido disuelto, por económico bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!